Cristo viene, predicamos los cristianos Porque todos esperamos la venida del Señor No es ilusión, ni es ninguna fantasía Él prometió que vendría como en la noche madrón Querido hermano, si tú no estás vigilante Cuando el Rey venga a buscarte, sin duda te quedarás Porque Él vendrá a buscar su iglesia santa Sin arrugas y sin manchas, y arriba según para Es el arrebatamiento que dicen las escrituras Y que muchos especulan que esto es embuste y un cuento Pero lo dijo el maestro, y para el mundo es locura Será el hecho más grandioso que exista sobre la tierra Habrá confusión y llanto en calles y carreteras Y aquellos que se quedaran, gritarán de esta manera Me quedé, me quedé, me quedé Decía un varón sentado sobre una acera Cristo vino, lloraba desesperado Al ver lo que había pasado y se había quedado en la tierra Me quedé, me quedé, me quedé Muchos creyentes se daban golpes de pecho Y recordaban el día en que se arrepintieron Pero no se convirtieron y estaban pagando el precio Me quedé, me quedé, me quedé Por todas partes se oía la voz de un lamento Era verdad lo que decían los evangélicos Que Jesucristo vendría para el final de los tiempos ¡Gracias! 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 Es el arrematamiento que dicen las escrituras Y que muchos especulan que esto es embuste y un cuento Pero lo dijo el maestro y para el mundo es locura Será el hecho más grandioso que exista sobre la tierra Habrá confusión y llanto en calles y carreteras Y aquellos que se quedaran, gritarán de esta manera Me quedé, me quedé, me quedé, me quedé Decía un varón sentado sobre una acera Cristo vino, lloraba desesperado Al ver lo que había pasado y se había quedado en la tierra Me quedé, me quedé, me quedé Muchos creyentes se daban golpes de pecho Y recordaban el tiempo que se arrepintieron Pero no se convirtieron y estaban pagando el precio Me quedé, me quedé, me quedé Por todas partes se oía la voz de un lamento Era verdad lo que decían los evangélicos Que Jesucristo vendría para el final de los tiempos Me quedé, me quedé, me quedé Decía un varón sentado sobre una acera Cristo vino, lloraba desesperado Al ver lo que había pasado y se había quedado en la tierra Me quedé, me quedé, me quedé Muchos creyentes se daban golpes de pecho Y recordaban el tiempo que se arrepintieron Pero no se convirtieron